Ya se oiese el bar el tren Ya no tardarán pasar Ya se oiese el bar el tren Ya no tardarán pasar Es un tren muy especial El reinado celestial Que viene mi Jesús El que nos viene a llevar Es un tren muy especial El reinado celestial Que viene mi Jesús El que nos viene a llevar Música Ya no tardarán pasar Ya se oiese el bar el tren Ya no tardarán pasar Es un tren muy especial El reinado celestial Que viene mi Jesús El que nos viene a llevar Es un tren muy especial El reinado celestial Que viene mi Jesús El que nos viene a llevar Música 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 Música